Bueno, ahora sí vengo a informar que para mi carrera profesional es un punto final. No quiero decir que sea para el baloncesto, pero sí como jugador. Ha sido una decisión no tan difícil porque, la verdad, físicamente y los médicos ya me han explicado que la rodilla no va a avanzar. Así que fue una decisión de la rodilla más que de parte mía. La verdad duele todavía un poco porque aún sigo, por ejemplo, esta semana despidiéndome un poco de lo que es el mundo del baloncesto con los compañeros que quedan acá. Sigo viniendo al gimnasio, haciendo todavía un poco de vida de jugador porque sé que se va a extrañar después, a partir del verano. Ya en septiembre tendré que empezar otra vida que todavía no sé aún cómo me la plantearé. Estaba hablando con el club, seguir un poco vinculado como he estado este año con el tema de entrenadores con escuelas, haciendo cursos de entrenadores para superarme un poco más a parte de los que intentaba superarme como jugador. Bueno, también ya decir que toca agradecerle muchísimo también porque esta decisión no solo fue mía, fue parte también del colectivo de internos médicos, fisio, prepa, tantas horas que me dedicaron. Y bueno, al final la rodilla no avanzó. Y yo entendí que hay vida después del baloncesto. No podía estar todos los días con dolor, molestia, espalda, ya me está saliendo dolor en la espalda. Yo soy muy joven todavía y muy alto. Y tuve que pensar, o seguir sufriendo un poco, estirar la carrera capaz. Hoy ha sido un año más, pero terminar muy machacado, a terminar un poco antes y que para la vida del día a día no me cueste tanto. Dedicarle, agradecerle muchísimo también a la directiva, al presidente, que me dieron la oportunidad. Ellos intentaron darme un año más, a ver si podía hacer el Jutti de hace dos años. Que la verdad, me había gustado volver a llegar a hacerlo. El año pasado lo intentamos y llegué. Trabajamos durísimo. Este verano, el verano pasado, volvimos a trabajar, pero bueno, la rodilla al final no quiso responder. También agradecerle a los compañeros. Lo he cantado. Tuvieron tres años conmigo. Tanto este año no, que no estuve tan involucrados como nosotros. Lo del primer año, con los resultados que tuvimos. La gran temporada que tuvimos esos dos años, a pesar del COVID. El Rodrigo San Miguel, que me ha apoyado muchísimo, su veteranía. Haber vivido varios casos como los míos, apoyándome. Nicolás, que siempre también trataba de adelantarme. Fueron un grupo que, la verdad, me hicieron sentir familia. Tanto como jugadores como la directiva, siempre estuvieron preocupados por mí. Tuve que, nada, eso. Tengo que agradecer muchísimo a la Marea Roja mucho en la calle. Las redes siempre me preguntaban, me apoyaban. Que tú puedes, dale, que puedes. Que hace falta, que no hace falta que no es una mano. Este año lo hice de fuera. Vine aquí a gritar todos los partidos. A veces me iba sin voz. Y agradecerle a todos, la verdad, tanto a los aficionados. Que todos me apoyaban en la calle. Todos siempre me dieron un plus médicos. Algunos que ya no están como Julián Cremallet. Fue él también uno de los que me apoyó y me ayudó en el tema médico y físico. Isaac, Juan Carlos, Javi. Fueron los que más horas tuvieron. Que fue difícil para ellos también. Porque a veces tenía yo mi alto y mi bajo mentalmente. Y había días que había que soportarme. Y yo lo sé. Y yo como profesional lo entendía. Pero bueno, al final trabajo con psicólogos, todo. Me ayudaron a ver el porqué. Ya lo entendí. Y ahora nada, ahora tengo que aceptar que hay otra vida. Seguir viviendo el baloncesto y seguir apoyando este club como... Ellos lo hicieron conmigo. Otra, agradecerle también a mi familia. Que hace tres años no la veo. Tuve que cambiar dos veranos de no ir a mi casa. Por tratar de largar mi carrera. Y al final, mira, llevo el punto. Este año, este verano veo si la puedo ir a ver. Que la verdad ya mi madre me eche un poco de menos. Y yo le echo de menos a ella. Tuve la pérdida de mi padre. Y tampoco lo pudiera pedir. A cambio de dar un plus en el deporte. Y no me arrepiento, pero siento a veces que cambia algo. Y al final... Este año prácticamente no pude decir que bueno, lo entenderá donde esté. Y yo me siento orgulloso y me imagino que por el cambio que tuve que hacer de no ir a despedirme de él. Y nada. Aquí seguiré. Todo pensado que me iba a vivir aquí en la ciudad. Me ha dado muchísimo. Me ha hecho conocer muchas personas, amistades. Hacerme más yo como persona también. De madurar. De estar lejos de gente de seres queridas. Conocer gente querida también acá en la ciudad. Y nada. La verdad. Le toca agradecer muchísimo. De estar donde estoy. De ser lo que soy. Y seguir creciendo como persona. Como persona. La alegría que le transmitía siempre. Siempre el Cuba para aquí y el Cuba para allá. La verdad. Donde siempre llegué a estar. Fui muy querido. Le daba cambio yo también. Hacerme querer. Espero que tanto los aficionados de acá como los de Argentina. Que todavía tengo muy buenas amistades en Argentina. Quisiera ver si este verano cuando pueda ir también a visitarlo. Porque fueron gente que también me apoyaron. Desde que llegué. Del cambio que hice de amateur a profesional. Y nada. Que me recuerden con la alegría y con la sonrisa que siempre traté de transmitir. Y con la garra que traté de jugar al baloncesto. Y dar el máximo de mí siempre. Tratar siempre llegar a un top. Que bueno. No lo llegué a tocar. Yo creo. No me siento cómodo. No solo por la decisión. Sino como jugador profesional. Yo creo que podría haber llegado. Si no hubiera tenido la lección. Un toquecito más. De mí como jugador y como persona. La canasta de la remontada contra Basconia. Que separaron 10.000 personas. Nunca lo había vivido. En Argentina tuve resultados. Pero eran estadios más pequeños. Y viví campeonatos. Fui campeón de la Liga Argentina. Campeón de la Copa de las Américas. Pero ese playoff contra Basconia acá. Ver 10.000 personas gritando. Eso la verdad. Yo que estaba en el local me erizaba. De verlo. Haber llegado aquí a CB. Tener esos resultados. Y ver que 10.000 personas te están apoyando. Y están gritando. En casa. Tengo cuadros y cosas. Sobre esa fecha. Porque sé que. Aquí en la ciudad. Lo que más. Mi huella. Lo que más dejó. Fue esos partidos. La ciudad. Lo que más me recuerda. De esos playoff. La verdad. No todos los años son iguales. Pero. Me va a costar. Dejar de pensar en eso. Ya que. Esto es un pequeño adiós. Lo que es el mundo profesional. Pero no el baloncesto. Bueno. Yo lo incluyo. Como. Que son mis mejores partidos. La verdad. Incluyendo. La que más. La serie con Baskonia. La verdad. Me sentía. Ya te digo. Que. Son. Lo primero que cuento en mi carrera. A pesar de. Los resultados que tuve en Argentina. Son. Ese partido. La serie Barcelona. Fue un poquito más abierta. A favor de ellos. Pero bueno. Nosotros hicimos. El máximo. Yo hice mi top. Bueno. Justo contra Barcelona. Hice mi. Mi top de. De puntos. Aquí en ACB. Y bueno. El Príncipe Felipe. Ha sido. Mi casa. La verdad. Con los brazos que me recibieron aquí. Tanto el club. Como la Marea Roja. Lo llevo. Lo llevo dentro. Ha sido parte de mí. En estos últimos cuatro años. A pesar. A pesar. Que este último. No. He estado. Involucrado. Al cien por cien. Pero si. He dado. Mi. He aportado. Mi. Tema de entrenadores. Con las escuelas. El Príncipe Felipe. Así que también. Entré como. Entrado. Y salí aquí ya. Pensando un poco. En el futuro. Así que yo creo que. Seguiré haciendo mi casa. Con la decisión que tengo tomada. Seguir involucrado un poco con el club. Y la decisión de quedarme a vivir acá en Charaosa. Muchas gracias. Un entorno de cero, quiero oírlo en vuestras voces, Javieros.